¡En buenas, chicos! Ya no tengo los mismos ánimos para seguir haciendo esto. Qué lindo era en esos tiempos donde tenía el tiempo y las ganas para hacer videos, pero ahora... ¡Meh! ¿Para qué te lo hago tan dramático? Lo que iba a ser la idea original de este video, iba a ser un video explicando todo lo ocurrido con que haya puesto en ocultos los gameplays de mi canal. Pero realmente me dio hueva, así que lo resumiré en este instante. Cuando el Hasito subía video, dos puntos. ¡Vamos! ¡Ya subió video! ¡Vamos! Hasito. No entraré mucho en detalle, ya que quedaría largo el video. Lo que puedo decir es que realmente me presionaba intentando subir cada video, con calidad, lo más rápida, realmente me cansaba. No solamente por eso, sino que también me estaban empezando a aburrir los gameplays, ya que lo sentía un poco repetitivo en el canal. Y solo venía a darles una noticia, la cual es... Me voy a ir de YouTube. ¡Pero qué caraj-! ¡Buenas! ¡Esperen ese saludo! ¡Ey! ¡Muy buenas chicos! ¡Ey! ¡Qué diablos! ¿Cómo se atreven a poner la otra justamente en mi presentación? Bueno, ya será en el siguiente video. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!